El miércoles 19 se hará una charla de debate en donde invitamos a, vamos a tener el agrado de tener disertantes como Diego Hurtado y Alcira Rivarosa de la universidad y el viernes 21 en la Plaza Roca a las 18 horas realizaremos una feria de las ciencias, bueno, en donde también habrá clases públicas y daremos difusión a las actividades de investigación que se dan en la universidad. Recórdanos cómo surgió la posibilidad de realizar estas actividades. Estas actividades fueron organizadas para, bueno, en el marco de toda esta problemática que hay a nivel de presupuesto nacional en ciencia y tecnología es que, bueno, decidimos realizarlas, organizarlas para, bueno, dar difusión a las actividades de ciencia y técnica que se llevan a cabo en la universidad y no solo dentro de la universidad sino también poder hacerla extensiva a la comunidad, a la población en general. Incluso aquí se han realizado algunas asambleas donde se han definido acciones, donde se ha debatido sobre la situación actual. Sí, justamente estas actividades surgen desde esa asamblea que, bueno, que se conformó este año y que, por suerte, tiene muchos integrantes y, bueno, tiene reuniones, diversas reuniones en donde, bueno, discutimos todos estos temas. ¡Gracias!